Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de Cambas. Mi nombre es Sebastián Villegas, agente inmobiliario. Estamos el día de hoy en el sector de Ponte Zuela. Esta propiedad está ubicada aproximadamente a 7 kilómetros del Mall Llano Grande. Estamos dentro de una parcelación con vigilancia 24 horas y tenemos un área de lote de 3.500 metros y un área construida de 475 metros cuadrados. Esto es Cambas Bien Raíz. Estamos acá en la entrada de la propiedad. Como pueden ver, esto es una propiedad de dos pisos. Tenemos una doble altura. Es una construcción mixta, o sea que tiene estructura metálica y construcción tradicional. Como pueden ver, tenemos unos ventalanes grandes en la fachada. Un cerramiento en paneles metálicos. Esta es la parte de zona de ropas que ahorita la vamos a detallar un poquito más. Tenemos una fachada frontal toda enchapada en piedra. Como pueden ver, es un color en tierra combinados con colores blancos y negros. Muy moderno. Con un jardín frontal. Estos son acá pinos vela. Más adelante van a crecer y van a cubrir toda esta fachada combinando la naturaleza con la piedra. Acá en el parqueadero, en la parte de zona cubierta, tenemos espacio para dos carros, como pueden ver. Acá como características adicionales que tiene el parqueadero, tenemos salidas eléctricas, un toma de agua para riego de jardines o lavado de vehículos y una entrada que nos da acceso a la casa principal. Pasamos acá a la zona de ropas. Como pueden ver, es un cerramiento con lámina metálica perforada. Esto, además de la finalidad del diseño de la casa, tiene un beneficio muy grande que es la ventilación de esta zona. Tenemos un área aproximada de 4 metros de largo por 2 de ancho. Suficiente espacio para almacenar, para ubicar secadora, lavadora y otras cosas. Bueno, los invitamos a entrar a esta propiedad. Primero, les queremos mostrar esta hermosa puerta. Es una puerta metálica con apariencia de óxido. Además, tiene un ingreso con clave para mayor seguridad al acceso de la propiedad. Como pueden ver acá en la parte social, nos encontramos con la sala. Tenemos una doble altura con iluminación LED, paneles LED por toda la casa. En esta parte, podemos ver que hay un nicho para un televisor más o menos de 50 pulgadas. Y una chimenea que tiene un toma a gas, pero en este momento se puede utilizar como una chimenea de alcohol. Pasamos acá a esta área donde se ven todas las vidrieras. Son vidrieras altas, con perfilería negra. No se le ve rieles, son vidrieras suspendidas. En vidrio templado. Esto es para que pueda toda la propiedad tener mayor iluminación durante el día. Bueno, ya saliendo de la zona de la sala, estamos acá en el área del comedor, seguido de la cocina. Como pueden ver, tenemos acá una isla que tiene una medida aproximada de 2,50 por un metro de ancho. Con una barra en madera natural. Tenemos unos compartimientos allá para almacenamiento, puede ser de vinos o cristalería. Acá en esta parte tenemos una cubierta de 5 puestos a gas natural. Aquí, como pueden ver, en todo el mobiliario de la cocina, es color gris y combina madera. Como están viendo acá, esto es torre de hornos. Microondas, puede ser horno tostador. Todos estos mesones que vemos acá color blanco se llaman cuarston, que es un material muy cotizado para estas zonas de la cocina. En esta parte de acá, tenemos una grifería monocontrol de lujo y un posuelo doble. Además, en el diseño de esta cocina, hay un gran espacio para almacenamiento. Como podemos ver, tenemos el mobiliario casi hasta la parte de arriba. Y en la parte de la isla, también tenemos algunos accesorios, que es como para guardar y almacenar condimentos. Para almacenar ollas, sartenes, gran espacio para muchas cosas. Y ciertos accesorios, pues, que guardan lo que es basuras, que es orgánicos y residuos. Seguido acá de la zona de la cocina, tenemos el acceso al parqueadero por medio de esta puerta, como les había mostrado en la parte de afuera. Luego, venimos a encontrar un baño social, con lavamanos y sanitario. En esta parte de acá, donde podemos ver estas dos puertas grandes corredizas, esto es una alacena. Que si queremos, podemos adaptarle algún tipo de mobiliario, repisas o algo, a gusto de cada persona. Luego, pasamos a esta área de acá. Esto es una licorera, con nevera de vinos. Y un compartimiento, pues, para almacenamiento. Bueno, ya saliendo de la parte social interna de la casa, vamos a conocer la parte social externa, que es esta terraza. Esta terraza de acá, tiene más o menos un ancho de 4 metros, por un largo de 13. Esto nos da la amplitud que queramos para poner cualquier tipo de mobiliario que quiera el cliente. Además, podemos disfrutar de esta zona verde, que tiene la casa, que es un espacio, como pueden ver, muy amplio. Y tenemos en la parte de allá, una vista increíble. Entrando acá, ya la zona de las habitaciones, nos encontramos con este pasillo, con peldaños individuales. Y como pueden ver, tiene unos intermedios con piedra negra. Que la finalidad de este diseño, es integrar lo que podemos ver allá, que es un hermoso jardín. En esta parte de acá, ya entrando, pues, como a la zona de las habitaciones, nos recibe una sala de estar. Como pueden ver, en la parte de atrás, también se puede ver el ingreso al segundo piso, que son unas escaleras en estructura metálica y en madera, que es cedro natural. Saliendo acá de la sala de estar, nos encontramos con este pasillo. Como pueden ver, al lado izquierdo tenemos la vista al jardín. Y a este lado de acá, nos vamos a encontrar con la habitación de huéspedes. La habitación de huéspedes consta de vestir y baño muy amplio, corresponde en el primer piso. En esta parte de acá, nos encontramos con la oficina de la casa. Esta oficina, pues, es esencial en este momento tener dónde trabajar, desde la comodidad del hogar. Y además de dónde trabajar, tenemos esta vista, que todavía sigue siendo la misma vista que estamos viendo ahorita. Ahora, conozcamos el segundo piso. Bueno, como se puede ver, la doble altura la quisieron cubrir con dos ventanales gigantes, de piso a techo, simplemente separado por la parte intermedia, que es la estructura metálica. Ahora vamos a ingresar a una de las habitaciones de esta casa. Las dimensiones de esta parte de acá de la habitación son de 4 metros por 5.50. Tenemos toma de televisión, conectores para mesitas de noche. En esta parte de acá tenemos el ventanal grande, que conserva una vista al verde, que da la sensación de naturaleza, pues, que estamos acá en la parte de oriente. Ingresando al vestier, se puede ver que tenemos mobiliario a los dos lados. En esta parte de acá, como pueden ver, tenemos una zona para colgar ropa, un maletero en la parte de arriba, cajoneras en la parte de acá, ya sea para accesorios, ropa interior o para otras cosas. Y en la parte de abajo, tenemos este tipo de compartimientos con rieles para poder acceder a los zapatos más fácilmente. En este otro lado tenemos una distribución muy parecida, pero más compacta. También consta de cajoneras, zapateros y una zona para colgar y unos entrepaños para guardar o almacenar otras cosas. Ingresando al baño, podemos ver un lavamanos con una grifería monocontrol, un enchape con apariencia de piedra en la parte de atrás, con espejo flotante. Acá está el mobiliario, pues, la parte de almacenamiento. Los cajones son tipo push, como pueden ver acá. Hay una cabina con nichos para almacenar jabones, champú, lo que sea. Y una ducha que viene desde el techo. Y en esta parte de acá, que es como lo mejor que tiene este baño, es esta bañera con una vista al verde, que para una terapia de relajación está increíble. Ingresemos ahora a la alcoba principal. Les quiero mostrar el espacio que tiene esta alcoba, esta habitación, que tiene un ancho de 5 metros y un largo de 7 metros. Como pueden ver, acá se puede ubicar casi que una sala o un sillón de recibimiento. En la parte de atrás está ubicado, pues, o está destinada a la cama, con dos tomas de luces para mesas de noche. Y en la parte de allá tenemos para la toma de televisión. Como pueden ver al lado derecho, hay un ventanal gigante que nos da el beneficio de la vista que tiene esta propiedad. Entrando al vestir y al baño de la alcoba principal, como pueden ver, si va a habitar una pareja, tenemos un espacio individual para cada uno de ellos. Vamos a mostrar una sola parte, pues, porque el otro lado es exactamente igual. Acá hay una zona para colgar, que es esta, esta y esta parte intermedia. En la parte de arriba están los maleteros. Acá en esta parte están las cajoneras. Y toda esta casa tiene accesorios para los zapatos con repisas extraíbles, como pueden ver acá. Entrando al baño, tenemos en la parte del tocador dos lavamanos con espacios laterales. Es el mismo diseño, un enchape apariencia a piedra con un espejo flotante. Acá en la parte del almacenamiento tenemos cajoneras tipo push. Tenemos acá una cabina muy amplia con una ducha, pues, desde el techo, un nicho para almacenamiento, champú, jabones y un banquito para mayor facilidad, conveniente para las mujeres, tanto para hombres. Y el sanitario. Bueno, y ya por último, estamos acá en el segundo piso ingresando a la terraza. Esta es una terraza tipo deck con un jacuzzi bastante amplio, con hidromasajes, unas escaleras muy descansadas para el acceso. Y en esta zona de acá podemos ubicar un área para el barbecue. Recuerden que esta propiedad tiene un área de 3.500 metros cuadrados de lote, un área construida de 475 metros cuadrados y tiene un valor de 2.300 millones. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y nos vemos en la próxima. Esto es Cambas Bien Raíz. ¡Gracias!